No aceptes invitaciones D.J. Lex I.D. Ay, ya ve la llave Tú sabes, a dónde sabes Ay, ya ve la llave Yo toqué Yo toqué Yo toqué Y nadie me respondió Qué lindo es Y te toca por retenas Misterios y producciones Oye, capullo A todos los quiero igual Oye, capullo Oye, capullo Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Chaste DJ D.J. Lex I.D. La potencia antiviva Desde míos y producciones Tus favoritos Tus favoritos Son los más fuertes que nunca Pilar no tiene bicicleta Pero tiene un buen par de teclas Que no las enseñe Que no las enseñe Pilar sueña que se va a casar Pero nunca llegará la tarde Son muy pequeñas Son muy pequeñas Y si Pilar las muestra Que se las muestre A la sonora dinamita Música Música Pilar busca mi cariño Pero no se lo voy a dar Pero no se lo voy a dar Porque tiene un niño Porque tiene un niño Pilar busca tu cariño Pero no se lo vas a dar Porque tiene un niño Porque tiene un niño Música Pilar no tiene bicicleta Pero tiene un buen par de teclas Que no las enseñe Que no las enseñe Música Pilar sueña que se va a casar Pero nunca llegará la tarde Son muy pequeñas Son muy pequeñas Música Música Que el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Música 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 Ay mamá Que será lo que quiere el negro Música Ay mamá Que será lo que busca el negro Música Ay mamá Dime que es lo que quiere el negro Música Música Mamá Que será lo que quiere el negro Música Música O no será que quiere otro Parcelor Música 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 Y de nuevo a gozar Con la sonora dinamita Música 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 Mamá Que el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Música Música Yo me destaba Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay, mamá, ¿qué será lo que es con el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero encantarme Dame gusto, Chabela, contigo quiero encantarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para las sultanas, la tierra de la alegría Para las sultanas, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para las sultanas Nos vamos mañana, Chabela, para las sultanas Chabela, Chabela, contigo quiero encantarme Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero encantarme Dame gusto, Chabela, contigo quiero encantarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para las sultanas, la tierra de la alegría Para las sultanas, la tierra de la alegría Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Y de lejos hay una voz que me decía Y de lejos hay una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das ¿Qué es lo que a ti te gusta, papi? ¿Qué te gusta más? ¿Qué es lo que a ti te gusta, papi? ¿Qué te gusta más? Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eches que me mueva la quija Que me eches la comida en la boquita Y después que me la eches que me mueva la quija Ay, sí, ay, no Ay, sí, ay, no Yau, 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 yau ¡Ay, ay, no! ¡Ey! Oye, megbee, como digo el que No hay problema Contento porque ahí está mi marido Y está tocando el cine Lo que a mí me gusta Oh, lo que a mí me gusta Morena, ¿cómo estás? Estamos en Cuculandia 6 medios de introducciones Sus favoritos Sonando más fuerte que nunca Qué lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta Qué lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu Cucu Yeah No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás Cucu Si quieres puedes mirar Cucu Lo que a ti te dé la gana Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te haré una cachetada Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi cucu 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 Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Qué lindo tu mundo Y esta es Esa es Esa es Esa es Esa es Señorita Capullo Aceite usted por esposo Al señor suyo Y acepto Señor suyo Aceite usted por esposo A la señorita Capullo Sí, acepto loco Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentira Del matrimonio Nacieron nueve hijos Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Ay que rica esta cumbia Pero que lío Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer que el balón Chasten DJ Nueva era en producción DJ Lex ID La potencia auditiva Ahí viene la bruja Caramba Por el caminito Ahí viene la bruja Caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas Caramba Van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas Caramba Van de cuatro en cuatro Con un rezo Y un garabato Vamos a casarla Con un rezo Y un garabato Vamos a casarla Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos ¡Oh, baby! ¡Voyemos! ¡R-R-R-R-R-R-R-R-A! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Ven, ven, tapón! ¡Ahí viene la bruga, caramba, por el horizonte! ¡Ahí viene la bruga, caramba, por el horizonte! Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte ¡Ahí viene la bruga, caramba, por el caminito! ¡Ahí viene la bruga, caramba, por el caminito! ¡Vamos, vamos, vamos a cazarla! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a callarla Vamos, vamos, vamos Dinamita pura, pura, pura dinamita